Para que quiero el mundo si pierdo el alma Para que quiero el alma si tu no me amas Para que quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Desde hace mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocen mis sueños antes de verte Como te quiero, como te amo Como quisiera decirte siempre cuando te extraño Ojos azules como ese cielo De mi terruño que tanto quiero, que tanto quiero Como te quiero, como te amo Como quisiera decirte siempre cuando te extraño Ojos azules como ese cielo De mi terruño que tanto quiero, que tanto quiero Para que quiero el mundo si pierdo el alma Para que quiero el alma si tu no me amas Para que quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Desde hace mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de verte Como te quiero, como te amo Como quisiera decirte siempre cuando te extraño Ojos azules como ese cielo De mi terruño que tanto quiero, que tanto quiero Como te quiero, como te amo Como quisiera decirte siempre cuando te extraño Ojos azules como ese cielo De mi terruño que tanto quiero, que tanto quiero Ojos azules como ese cielo De mi terruño que tanto quiero, que tanto quiero Ojos azules como ese cielo De mi terruño que tanto quiero, que tanto quiero